Estamos con nuevas dependencias administrativas, que todo esto va en función de dar un mejor servicio a nuestra comunidad educativa, a la gente del fútbol ecuatoriano que aquí en el Instituto vea su casa. Estamos ya subiendo al CES, le cuento, la nueva carrera, el rediseño de nuestra oferta académica que será de dirección técnica de fútbol. El área de la coordinación de educación continua de nuestro Centro de Educación Superior ya está dando sus primeros pasos. ¿Cuáles son esos primeros pasos? Firmamos convenios con entidades de prestigio a nivel de certificación del idioma inglés. Tenemos ya un centro de idiomas, el cual vamos a certificar internacionalmente. Y así también la oferta de cursos para la comunidad a través de educación continua. Vamos a empezar en los próximos días con un curso específico de preparación para porteros. Las inscripciones van a estar abiertas a partir del 1 de julio de este año. Todos los requisitos, todos los requerimientos le estarán saliendo en nuestra página web www.istfq.edu.es y ahí tendrán toda la información pertinente para este nuevo ciclo. Para todos quienes quieren profesionalizarse en nuestro Centro de Educación Superior y verla al fútbol desde esa óptica. Una óptica a través de la academia, una óptica con una posibilidad muy concreta de poder generar fuentes de empleo. Y también de aportar a la sociedad desde el deporte y específicamente desde el fútbol. Gracias. 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 Gracias.